El Vaticano envía a Iglesia chilena a decreto inapelable Santiago de Chile, AP, el sacerdote Cristian Pret, acusado de abusos sexuales en el caso de los maristas, y quien ya había cumplido una sentencia canónica por abusos a menores, fue expulsado de la Iglesia chilena, anunció el arzobispado de Santiago. La institución eclesiástica anunció el sábado en un escueto comunicado que el Papa Francisco decretó de forma inapelable la dimisión del Estado clerical así como la dispensa de todas las obligaciones unidas a la Sagrada Ordenación de Pret con fecha de 12 de septiembre. Aunque no se menciona la causa de esta decisión, sí se menciona la Congregación de la Doctrina de la Fe, el organismo de la Iglesia encargado de investigar los abusos sexuales. Pret, conocido durante la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990, por su destacado papel en defensa de los derechos humanos, ya había cumplido una sentencia canónica de cinco años en diciembre, por abusos sexuales a 20 víctimas. El arzobispado de Santiago anunció en agosto que habían remitido al Vaticano los resultados de la investigación realizada a Pret.